A mi no me gusta la mostaza, sinceramente ¡Los! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Kiki! ¡Toro! 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 ¡Malo! 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 ¡No te has escogido! ¡No! Hola, hola, amigos de Salvador Año, gracias, gracias, gracias por estar pendiente de nosotros, verdad atrás de esas pantallotas de salvadoreño usted ve, en esta oportunidad venimos con un super, super juego super grande creo que todo es malo la verdad porque hay que decidir una u otra la verdad es que hay que decidir una de las dos ahora traemos verdad los que son pasta de papel bomb yo leo lo bueno, usted lee lo malo para que ustedes sepan y no se lo pierdan y lleguen hasta el final de este video lo bueno es fruta, chocopanda power y coca cola lo que nos gusta a todos verdad y lo malo no hombre mostaza café listo limón morder el limón con cáscara y una mordida de cebolla para los que todos le tenemos miedo a la cebolla entonces vamos a comenzar acá verdad querés empezar Kiki voy a resumir un poco verdad para que ustedes entiendan de que va digamos que va primero Kiki por ejemplo ahí va primero Katy le va a poner como ella tiene las buenas Katy le va a poner acá la buena no sabemos yo no voy a saber que papel voy a sacar porque lo vamos a hacer ajá yo no sé y yo voy a sacar lo que es la mala y él tiene que decir derecha o izquierda así es decir de la derecha o sea no sabemos que le va a tocar si algo bueno o algo malo y pues tiene que cumplirlo y no tienen que hacer aquí no nada 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 dale pues porque siempre se ve va ¿qué va a pasar? ¿de quién? vale chica usted es una afortunada la afortunada ¿abajo? ah chico papeles abajo pero ustedes tienen que intercambiar ustedes porque aquí ya saben que es el lado malo y aquí el lado bueno ella no sabe ella no sabe si nosotros nos quedamos aquí pero no sabe si yo y ella no vamos a tener los papeles dale pues dale dale ahí está a chis no hay que ver no acercate más vos Yuli bajate chis bajate vos bajate vos bueno ahí quédense no mira la cámara ay niñas 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 gele pues empiecen tres por eso por eso por eso por eso por eso por eso derecha derecha está segura 100% segura y le tocó cora de fruta que me fue así que lo hizo descartado mi gente preciosa no sigue en juego sigue en juego solo la cora de fruta descartada ajá ah sí 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 es verdad es verdad es verdad dale pues dale izquierda 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 no mires no mires ya 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 es ahí no no lo podemos cambiar no lo podemos cambiar por favor se voy a le gusta mucho te gustaba no te gusta hay agua y mire y mire y mire y mire no desde que empezamos con la grabación y todo el rollo yo dije que yo no 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 consumo la cebolla verdad no no la como pero esta vez yo lo voy a hacer por ustedes eso creo que fue cuando fuimos a la venta de pan dale dale arrancarle el pedazo por lo menos por lo menos se tiene que oír dale fresco chino hoy el hielo y llorando está llorando está llorando está llorando está correcto y última mira cómo tiene los ojos entonces todo pues jajaja jajaja de leyaba de amor de con el otro pues démosle la otra vez no me han atado no le dije aquí le voy a dar la pochina ahí está padre que voy yo y quien ya lo ya lo tiene ahora va chuve chuve es derecho o izquierda chuve chuve ya está si decime bien de rey jajaja izquierda dijo chuve seguro chuve seguro 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 no se vale cambiar porque ahí va a estar gracias chuve precioso y te tocó voltear jajaja 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 No creo que no sepa leer Vaya, miren, yo también Como yo gané, vamos a tomar el Powerade ¿Y el limón? Más, esos bichos, pues no andan en nada Vamos a hartarse el Powerade Pensando Que nos ven, ¿verdad? Según ustedes, ya hay en el Como cuando están viendo los videos, yo lo hago Yo en mi vez he querido comer esto Yo eso no lo hago y cosas así Entonces, ustedes, que hubiesen querido comer O que no hubiesen querido comer Comenten ahí Y bueno, que le toca la taquilla Pero ahorita va Yuli ¿Con qué ganas lo hace? ¿Mordelo? Para hacer, era mordelo con la cáscara Bueno, no lo mordí Cuesta arranque de aquí Más que cabe, ¿eh? Todavía La cáscara pica la lengua Dale, dale Aquí te voy a combinar Qué rico, huele No, pero arrecha Porque hasta ella dijo Sí, hay que Hay que masticarlo Con tu cáscara, dijo No, pero arrecha Han salido arrecha Las mujeres Vaya Nosotros siempre Yo le voy a preguntar Dale, dale No, pero mira Qué buena jugada Porque yo me salvo en dos videos, hija En dos videos Pero no sabes la que te espera Callate 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 Con Kikín Mira Lo bueno Que Kikín Revolve la china No, revolve la Revolve la Que no las mire, hija Prefiero Saben que Prefiero Que me haya salido Limón Que el café Listo ¿A que quien le toca Dos penitencias? No, una Yo la tengo Ah, dale No, la que me toque La coca Me pruebo Ya Derecha o izquierda Derecha o izquierda, papá Dale Esta Ay, bebo ya Vaya, entrela Mostaza 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 Dame un poquito Quiero probar Dale, dale Es como Ay, aquí Ponga la mano No Ya Vámonos Toda Toda Más, pero si la hubiera Tocada a ustedes Me reto ¿Qué? Ay, yo no me empiezo A comer Y eso Va a quedar Dale, Kike Dale, Kike No, con ustedes No, se tragan No, les Se tragan Todo con la propia Sabia Pero cuando lleva La mostaza A mí no me gusta La mostaza Sinceramente Dos Tres Ya Kike Toro 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 Mano Mano No te has comido No Ni te la comiste Kike 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 ¿Qué pasó eso? Yule, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero Va que no la probó Solo le la puse En la boca Te falta todavía Kike Te falta Kike Fíjate que Todas las niñas Han cumplido Más la Kati Todavía que Le dio Tres mordidas A la cebolla Vamos Kike Vamos Kike Vamos que Puede Dale Kike Te falta un poquito Pone la mano Mira La china Te puede dar Te puede dar Un poquito De su sandía Pero dale Pues Ay, tiene todavía Dale Me da la coca Dale Ahí hay coca todavía Si me la como Me da una de la coca Va Dale Dale Pero Ahí votaste De la que te había dado Mira ¿Qué? ¿Promesa? De la coca Pero si Te la tienes De la coca Promesa Va dale Todo lo que tienes ahí No, de un solo Para que no sienta Dale Así es Hacer de Te la tragas Curate Kike Yo ahorita ni hablo Porque dormía Haciendo los labios Vamos No podés No, si la botás No No hay coca No hay coca No hay coca Ya estuvo con Kike Para que no digan Que nosotros Somos malos Con Kike Eso ha sido Lo bueno Para él Porque si le hubiera Tocado un reto De chile Eso no lo puede hacer Porque él Está malo Del estómago El café El café listo Es más feo Aún Sí Porque yo lo hice Y qué feo se siente En cambio Yo ya lo he probado Así para Cuando estoy sazonando El pollo Correcto Pero ahí lleva Cosa de resto Que ya no se siente ¿Y qué? Bueno Para que no Espera Yo me gané la boca También No De chambro Así que Espero Se hayan reído Verdad Si no Ay no Yo ahorita siento Dormida la boca Primo Vos Kati Pero es peor el ajo Es peor el ajo Espero les haya gustado Este video Suscríbanse Denle like Comparten Y nos vemos En un próximo video Y miren los videos Que le aparecen Aquí y aquí Veo ¡Halú! ¡Halú!